En lo económico estamos claramente peor que como dejó la economía Cristina, sin duda. Repetí eso, ¿para vos estamos peor que como dejó la economía el kirchnerismo? Estamos con un nivel de actividad más bajo que 2015, con más inflación y más pobreza. ¿Por culpa de lo que nos dejaron los kirchneristas, diría lo que cambiemos, o por mucha mala praxis de este gobierno? A ver, acá hay dos temas. Los gobiernos asumen sin beneficio inventario. ¿Eso qué significa? Que vos asumís y asumís. Vos sabés lo que le das. No es que no sabés lo que le das. Perdón, ¿estás seguro de eso? Es perfectamente, pero no tengas duda. Porque acá me dijeron que no. Falso, todo mentira. Que le mintieron, que no le dejaron acceder a la información, que no hubo transición. Falso. Que Scioli dijo que hubo una cantidad de plata en la provincia y que no había. Todos los economistas de Cambiemos eran economistas que eran consultores, sabían perfectamente dónde estaban las cosas. Pero acá te lo puedo decir, Maxi, ¿cuántas veces nos han venido? Bueno, Romy, a vos también, a todos nosotros nos decíamos ocho notas. Venían acá y te decían, agarraron los controles y así, ¡trum! Rompían los controles y te dejaron sin controles. Ya me la cosa, eso valía para nosotros, a ver, eso valía para todos nosotros los que estamos en la consultoría económica. Melconian, Sturzenegger, Prat-Gay. ¿De qué te crees que vivían antes de ese gobierno? De asesorar empresas contándoles lo que estaba pasando. Perdón, yo creo que hay una diferencia entre... No sé, ¿de con qué asesoraban? Profe, no será la diferencia que es que ellos no anunciaron ese inventario, que no dijeron el diagnóstico es extra, la situación es mala. Es otro tema. En ese momento era la política SEM, no tenemos malas noticias para poder llegar a las elecciones medio término. No será eso, igual comparto lo que dice José desde este punto de vista. Yo creo que es en comparación de comentarios que es un gobierno de medio... No, pero yo digo, probablemente se hayan encontrado con que era peor aún de lo que creían. Pero es cierto lo que dice José, porque... A ver, José, ¿vos sabías lo que había? Pero perfectamente. Bueno, si lo sabía José, ¿cómo no lo van a saber? Los peteguios, ¿dónde vivían los peteguios? Digo, así como lo sabía José, lo sabían los otros economistas. Por ahí se encontraron con un panorama peor. El hecho de que no lo hayan contado es otro capítulo de la historia. Especulaban con que no había que hacer nada porque es la misma soberbia que en su momento tuvo Cabal en el 2001 cuando vino con De la Rúa, que era el salvador por el nombre, por la chapa, lo mismo. Llegamos nosotros, los que se van son unos burcas, nosotros somos lindos, finos, educados. Nos van a tirar la plata por la cabeza, va a llover inversiones. Esa era la apuesta. Vos tenías el INDEC, pero tenías la inflación congreso, Bevacua. Las cuentas públicas las podías seguir. Pero además, como dice José, ¿de dónde sacamos los informes de economista para censurar? Yo prefiero que hayan cometido errores. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos preferís que hayan cometido errores? ¿A qué? Porque es de un nivel de irresponsabilidad hacerse cargo de un país sin saber absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Es que es tremendo. Si vos me contratás a mí para pintar tu casa y yo a los 60 días te digo, sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo no sabía pintar por arriba del salpicré. No, pero si yo te digo que vengas a pintar mi casa y te digo, pintámela de noche y sabés que no te voy a prender las luces. Entrá, subí la escalera y pasá por una cornisa sin luz. No te la pinto. Te digo que no. Ah, que gané las elecciones y no asumo porque no me dejan los controles. No, a mí me parece primero que yo coincido con lo que la gente que está alrededor de Macri y de cualquier presidente que asume un país, vive analizando la información minuto a minuto, o sea, los nombres, los nombres. Tenía una fundación llamada Pensar, era un ejército de gente estudiando lo que pasaba. Están gobernando la ciudad de Buenos Aires. Un ejército.